¿Qué estás viendo, amigo? ¡Nuña! ¿Está grueso? Ay, amigo, es que agujero que está esto. Pero no se aburra. Y por cierto, ño viejo, ¿dónde vas a pasar? Ay, amiga, no sé, creo que me va a tocar quedar durmiendo, porque con estas leyes que ha puesto nuestro disque presidente, no hay cómo hacer nada. ¿Nada? ¿Tú crees que yo me voy a quedar con las ganas? No, amiga. Yo voy y disfruto porque disfruto. Yo no me quedo con las ganas jamás. Ya. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos a una fiestita por ahí a ver, hacemos un aleván que barra. ¿Qué te parece? ¿Te animas o no te animas? Dime. Ya, pero píntame las... Las mel mágicas, que quede bien bonito, ¿ya? Ya, listo. Pero ya están animadas. Mira, ¿qué te parece? Están bonitas. Termina de pintar el brazo. A ver, a ver, a ver. Ya, amiga, ya está. Están bonitas. Ahora sí. Amiga, pero tiene a veces lo completo. El pediquior, amiga. ¿El pediquior, amiga? Pediquior, amiga. ¡Ah! ¡Qué asco! Pero especificate tú también. A ver, a ver, vamos. Apegas ahí. A ver. A ver. ¡Apatay! ¿Quién la viera toda echar a finoles ahí? Los pepes. Pero, amiga, la lima. ¿Pero sí aguantaba esto? Ay, amiga. ¡Mario! ¡Mario! ¿Dónde está? No. Es una refrigerada, amiga. No, yo creo que voy a ver mis herramientas. Espérame aquí, ya vengo. Es una refrigerada. A ver, ya. A ver, ya voy. A ver, no, así, amiga. A ver. Amiga, no. ¿Estás loca o te pica la nalga? No, no. Así no, con eso no. ¿Cómo? A ver. No, amiga. No, 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 no. Esas patas que parecen las patas de ahí mismas. A ver. Exagerada. Estás loca, estás loca, no. No, amiga, no, no, no. ¡Oh, Dios mío! Amiga, no. Ya está, amiga. Ahora sí, una pulidita. Estás loca, tú, amiga. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué vas a hacer ahora? Agárrate. Eso te va a doler un poquito, pero vas a ver, va a quedar pepa. No, 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 amiga, no. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? Ya, ya, amiga. Ay, amiga, eres una salvaje. Ay, pero se ha estado durísimo. Estaba fuerte. Bueno, ahora sí. Vamos a pintártela así ya. A ver, espérame. A ver. Listo, amiga, ahora sí, vamos. Ay, amiga, pero eres una loca, porque me haces, me haces, me haces, me haces doler mucho. Ay, ¿quién, qué jambrosa? ¿Tú qué no te haces de esas uñas? ¿Pones a las uñas de mi mula? Ah, mamá. Vamos, vamos. Amiga, pero yo no me voy así, yo no quiero abucharme. ¿Vos no te vas a abuchar tú? ¿Yo? Ah, sí, nomás. Que me quiera, que me quiera como soy. Ya. Mira, yo estoy en el momento. Anda, 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 rápido, pero apúrate. Se nos van los culitos, muérete. Apura, amiga. Se nos van los culitos, luego nos cae solo madre. Ya, ya, pues, pues. Ya, ¿cómo anda? Ya vuelvo, no, te trago, rápido. Apura, amiga, mira, hasta que suena la música. Amiga, yo me vine poniendo un calzón negro, a ver si es que yo ya me trae suerte, porque todo lo que yo he puesto, amarillo, rojo y nada. Ay, amiga, ¿qué te crees de cuentos? Mira, yo sé la seta que crema aquí con esta, caen porque caen. De veras, ¿quieres saber? Mira, si un año no te funcionó ni el rojo, ni el otro el amarillo, ¡fácil! ¡Ah, te luchan! Sin nada, pelada. ¿Qué? ¿Pelada? Te funciona eso, vas a ver. Ya, 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 me voy. Apenas que ya tan pueden chifle, ya ahora me lo dices. No, no, preste, preste, eso es, coge ¿Qué?